El día de hoy vamos a jugar Montapuerco de una forma un poco diferente, porque como veis tenemos princesa que ha entrado al meta desde que Momola empezó a jugar en la CRL y no paraba de robar daño al puente. Tenemos la princesa en lugar de lo que sería un terremoto, en lugar de lo que sería un veneno, porque sinceramente a día de hoy tiene más sentido. No paramos de forzar el ixir al rival metiendo princesas al puente y por lo general a estas cartas no tenemos que defenderlas porque la tropa de torre que utilizamos es la duquesa de dagas. Por lo demás, caballero evo, tesla evo, lanzafuegos evo, esqueletos, espíritu de hielo y tronco. Como ves podrías incluir cualquiera de las dos evoluciones en tu mazo, a mi las más recomendables tanto torre tesla como caballero, porque la lanzafuegos evolucionada ahora muere de flechas y no compensa tanto. Si solo puedes incluir una, te recomiendo que te quedes con la torre tesla, soy bastante fan de esta evolución después de ese ajuste que le hicieron cuando ahora al ser destruida genera otro pulso eléctrico. Como siempre, te dejaré por aquí un mazo al que le ganas y otro que te gana. Si tu pregunta es, Bale puedo jugar este mazo sin evoluciones, yo sinceramente no te lo recomiendo. Pero si estás jugando montapuerco, te recomiendo que le eches un vistazo a poder jugarlo con la princesa porque a día de hoy está funcionando muy pero que muy bien. Dentro, primera partida. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Slow Bait. Mira, tiene princesa como tropa de torre, así que una partida cuanto menos más tranquila. Meteos montapuerco por aquí, pandilla de duendes del rival, puede ser que nos lleve un Lot Bait con el espíritu de ello lo acompañando. Un martillazo del monta conseguimos conectar. Estos esqueletos simplemente los voy a tirar para ciclar y así evito que me hagan un poquito de daño. Pero no es imprescindible defender una pandilla de duendes si tenéis todas las dagas disponibles. Princesa para robar, como nos enseñó Mohammed Light con el mazo de Lot Bait. Ponemos por aquí la torre Tesla para frenar al rey esqueleto y después limpiaremos al barril de esqueletos con el tronco. Fijaros un detalle, el barril de esqueletos cuando va tanqueado, para el que no lo sepa, tarda más en hacer la explosión en que aparezcan esos esqueletos. Por lo tanto, tienes que aguantar un poquito más tu hechizo pequeño, en este caso el tronco, para poder eliminarlos a todos y que no sea una catástrofe utilizar tu hechizo. Vamos a poner espíritu de hielo por aquí para seguir distrayendo al mortero que el caballero ya se lo va a quitar de en medio sin ningún problema. Vemos que el rival tiene veneno. Hemos visto que la defensa del monta ha sido la pandilla de duendes y ahora tampoco debería ser algo muy diferente porque pensad que ha gastado el mortero. De todos modos, contra un mazo de Bait voy a jugar algo más calmado, no me la voy a jugar a tirar Predic porque fijaros que los rivales a este punto ya son tan buenos que van cambiando la defensa para evitar problemas. No quieren aparecer en un TikTok. Tiramos caballero aquí arriba, bloqueamos el paso, mirad que de nuevo el barril de esqueletos tarda bastante más en explotar. Por lo tanto, yo utilizo el tronco un poquito más tarde de lo habitual. El siguiente mortero, ¿cómo lo voy a defender yo ahora que lo estoy pensando? Si me ha gastado el caballero. Bueno, vamos a poner los esqueletos aquí de nuevo para poder proteger a nuestra duquesa de dagas. Metemos monta puerco, metemos espíritu de hielo y aquí te voy a defender con torre tesla, mi rey. Espero que no me hagas el rey esqueleto porque podrías molestar bastante. De todos modos, como está el por dos a la vuelta de la esquina, sería poner caballero para aguantar, que encima este tiene la armadura. Y después barrer con el tronquito, que por supuesto no me vas a gastar en dos esqueletos. Vamos a intentar robarle de nuevo al rival. Buen barril de esqueletos, no sé si para bloquearlo o para meter presión, habría que preguntarle al rival. Ponemos por aquí el caballero evolucionado que ponga el pechito. Y los esqueletos para seguir distrayendo al rey esqueleto. Ahora sí que me gasto el tronco en barrera de la habilidad, en alejar al rey esqueleto de mi torre para que no vaya pegando con el daño de Splash. Y aquí creo que lo más fácil es, aprovechando que la tesla está evolucionada, situarla arriba para que ese pulso eléctrico, esa descarga, esa caída del mago eléctrico, como lo queráis ver, nos termine defendido todo. Voy a poner por aquí el tronquito, a ver si me encuentro algún ejército de esqueletos o alguna cosa por el estilo. Vale, si lo pones ahora no pasa nada, porque ya tenemos a la lanzafos ahí bien situada para poder limpiar a los esqueletos y el bonda consigue conectar a la torre de este señor. Os recomiendo, cuando tenéis una tesla situada tan arriba como la tenía yo en este momento, que vayáis metiendo presión por ese lado. Porque al final todas esas cartas que vayan quedando con vida en la defensa del rival van a ser contrarrestadas por la torre tesla. Tiramos otra por aquí para defender al barril, ponemos lanzafos en el otro lado, el mortero lo vamos a distraer con caballero de nuevo en el medio del mapa. Y hace claro otra tesla, no sea que necesite ayuda para eliminar al rey esqueleto. Me parece que, bueno, si le metes habilidad tampoco pasa nada, porque el caballero aguanta ahí más tiempo y ya vamos a conseguir que el mortero se termine de distraer. Tiramos otra tesla por aquí, distraemos al mortero a la vez, supongo que ahora ya le va a pegar a la princesa, no va a ser tan gracioso. Ponemos esqueletos para seguir distrayendo porque están las dos teslas ocultas en el campo y pensar que si habéis tenido ahora mismo dos teslas en modo normal, la siguiente ya viene con evolución y es a la que le intentáis sacar más partido. Proteged a la lanzafos, la lanzafos os quiere, os cuida bastante. O sea, si hay una arquera por ahí, eliminándola vamos a poner un caballero para poder salvarla. De nuevo, la tesla con el pulsito eléctrico, bien arriba. Si el rival la elimina, pues oye ese pulso eléctrico, como veis, termina rematando cartas como el cañón. Muy buen espíritu de hielo, la lanzafos todavía sigue con vida, ya os he dicho que la lanzafos os quiere, protegerla, salvarle un poquito la existencia, que será bastante útil para poder robar. Otro golpe del monta, puede ser que venga el mortero, le voy a hacer predig, me la voy a jugar, ahí está, perfecto. Amigo, te acabas de quedar blanco, porque tu rey esqueleto ha aparecido, pero ya el mortero está sin vida. Vale, aguantamos el tronquito para poder defender al barril de esqueletos. No te pongas nervioso, aunque te tire la habilidad, aunque te tire pandilla al otro lado, el rival lo que está haciendo es distraer tu atención para que no defiendas con el tronco al barril de esqueletos, que sería la jugada más lógica. Lanzafogos, otra torre tesla, vamos a poner tronquito por aquí para ir limpiando. Y fijaros que ahora en lugar de tirar montapuerco, bueno no, porque es que va a meter predig igual, fijaros. Voy a poner princesa atrás, voy a poner por aquí la torre tesla con el pulsito eléctrico. Ahora, a la vez que defendéis, me paséis al ataque con el montapuerco, distraéis las unidades y pilláis al rival justito de elixir. Se le escapa el monta, un martillazo, tiramos por aquí lanzafogos, esqueletos, espíritu, otro tronco y conseguiríamos ganar la partida. Lo siento, Slowweight, por lo menos tu nombre se acuerda con el mazo que estás jugando dentro siguiente partida. Nos toca contra el señor Star, por supuesto, inicio con montapuerco o con princesa al puente. Este ya lleva duquesa de dagas, o sea que pinta a ser una partida más complicada. Si no ha funcionado la princesa al puente, puede funcionar la lanzafogos al puente para pegarle al caballero e intentar robar. Es lo que os digo muchas veces, ahora mismo el meta está lleno de flechas. Cuando antes tires tu lanzafogos y más consigas que dispare, mejor que mejor. En este caso robamos sobre la torre del rival, ya que si la situamos atrás, nos va a estar metiendo las mismas flechas y va a dañar nuestra torre. Alguno puede pensar que ya no es buena idea tirar el monta sabiendo que la torre que predomina es la duquesa de dagas. Pero de todos modos, el rival tiene que gastar alguna carta de forma obligatoria y de hecho casi que ayuda al jugador de monta porque no te pueden activar la torre central con el pescador. A no ser que estés distrayendo las dagas o no te pueden activar la torre central con el tornado. Me preocupa la defensa. Pensad que estamos jugando contra un mazo que tiene vacío y contra uno que tiene flechas. Nos vamos a quedar sin princesa, por lo menos tenemos ahí a la tesla, y nos vamos a quedar en breve también sin lanzafogos. Algo que me preocupa también es el hecho de no tener la tesla evo. Vamos a poner por aquí la tesla. ¿Veis que no sitúo...? Fijaros. ¿Por qué no estoy situando yo ni la lanzafogos ni la princesa? Porque sé que mi rival tiene las flechas pulsadas al toque para poder desintegrarme. Si me ha gastado el vacío ya por lo menos a la tesla no me la puede eliminar. Si yo pongo lanzafogos o pongo princesa recibo mucho, mucho, pero mucho más daño que si pongo lanzafogos. O sea, que si pongo torre tesla. Vamos a meter monta ahora que ha gastado el pescador. Si existe la posibilidad robamos con la lanzafogos al puente. Ahí está. Le vamos a pegar al caballero. Fijaros, el rival la ha tirado por ahí porque lo tenía clarísimo. De todos modos, ahí me viene bien que gaste el vacío porque ahora la tesla evolucionada puede ser bastante útil. Y como esto va de seguir molestando al rival y de quedarnos en una situación positiva casi siempre, princesa de nuevo al puente para que tenga que gastar cartas y no pueda estar cómodo. Si pierde la bruja, pensad que no la tiene de acompañamiento del gigante. Lo que sí que me preocupa un poco es el hecho de defender al mago del rival. Vamos a hacer caballero por aquí, vamos a tanquear las dagas, vamos a tanquear al pescador y que el monta se filtre para hacer buen daño en la torre del rival. De todos modos, lo que hace es comer daño y después hacer que el pescador vuelva a enganchar al montapuerco. Voy a tirar la tesla en el medio. Ahora que ha gasto las flechas voy a poner princesa. Por supuesto la alejo, vamos a poner aquí caballero, vamos a poner esqueletos. Hay que intentar salvar a nuestra torre tesla que es al final la que va a patrocinar la defensa. Para mí es un error del rival matar a la princesa o a la lanzafogos sabiendo que hay una torre tesla que molesta muchísimo más. Lástima que no haya salido el último pulso eléctrico porque nos habría ayudado un montón a defender, pero no podía ser posible porque no ha sido destruida realmente. Lo que ha pasado ahí es que ha muerto por los hechicitos. Yo no puedo defender, o sea que me voy a lanzar al ataque. Necesito que mi montapuerco llegue como sea. No sé si lo vamos a conseguir porque tiene pescador o porque puede hacer directamente el vacío y la torre se va a quedar en 278. Nada mal jugado para el macho del que estamos hablando. Te contrarresta la estructura con el vacío, te contrarresta las unidades de soporte con las flechas, tiene pescador para el monta. Oye, que la torre se quede a 278 sinceramente me parece un mérito. Dicho esto vamos con la siguiente partida del vídeo. No está contra el señor Manchester, tiene furia. Con furia os imagináis que es un golem de elixir de estos que subimos últimamente al canal. Podría estar gracioso. Princesa al puente, tenemos al caballero ahí que va a tradear al suyo, todo lo que podamos ir robando ya, mejor que mejor. Vale, pescador, voy a intentar tradearlo con la torre Tesla para evitar problemas. Al final el pescador se engancha en la Tesla y yo voy ciclando la evolución de la misma. No me digas que es otra vez el mazo de gigante. Un poquito de variedad muchachos, por favor. Ay, está el mazo de gigante. Que seguramente también tenga flechas o tenga vacío y este tipo de cartas, pues que oye. Ya estamos conociendo muchísimo. La furia ha sido cuanto menos mala, la defensa ha sido cuanto menos decente y ahora vamos a meter el montapuerco para acompañar al caballero, la lanzafogos y los esqueletos. El caballero nos bloquea las dadas de la torre y el lanzafogos nos hace soporte para que no pueda defender como le gustaría. Llega, amigos, siento decírtelo, muy tarde ese pescador y muy mal posicionado porque evidentemente ahí, en ese lado, por la misma línea no te llevas al montapuerco a la torre central. Bien, no ha disparado a la lanzafogos. Prefiero que no dispare porque habría estado activando la torre central y no me hacía especial ilusión. Voy a dejar que la torre mate al pescador y por supuesto a robar con la princesa de nuevo al puente. Que tenga que gastar hechizo y que se tenga que fastidiar el ciclo para poder eliminarla. Se viene gigante, si no, o sea, pensad una cosa. Si el rival os hace ahí esa bruja nocturna que diga, es porque va a situar también el gigante al puente. Si no, la pondría directamente en la cara de la princesa. Con ese tipo de jugadas ya podéis saber cuál va a ser el siguiente movimiento del rival. Defensa muy buena, caballero para bloquear las dagas de la torre, caballero para bloquear pescadores. Tenemos que aprovecharnos para meter presión. Oye, si el monta, bueno, si el monta no tira la torre, no te preocupes mi rey que la tira a la lanzafogos. Porque le vamos a conectar al caballero. Yo la utilizo ya porque después sabemos que en defensa no va a ser demasiado útil. Es que esto es por aquí para poder salvarla. Tenemos la tesla con pulso eléctrico para defendernos, lo cual está bastante, bastante bien. Princesa aquí, no hay que frenar al pescador. Bruja nocturna que puede venir desde atrás por parte del rival. Ahí está. Tiramos caballero en este lado. No voy a poner todavía la tesla, prefiero aprovechar un poco más el pulso eléctrico. Así que voy a ir ciclando las cartas de soporte para que el rival se las quite de en medio con los hechicitos. Mira, primer error del rival. Tirar el mago por la línea contraria. Por la línea contraria, mi rey, yo no tengo que defenderlo. Y si no tengo que defenderlo, pues evidentemente no me va a complicar la vida. Tiramos la tesla acompañada de varias cartas para que si el rival os quiere hacer el vacío, no lo tenga tan sencillo. Esquetos por aquí, la lanzafos parando los impactos, ponemos espíritu de hielo. Y así, señores, se ganaría al macito de gigante si el rival no está muy espabilado. Tiramos caballero igual medio, tiramos tranquilamente nuestro montapuerco, el pescador no tiene ningún sentido, torre tesla para poder distraer al gigante. Y encima tenemos a la princesa y al monta conectando en la izquierda, que si nos hubiese llegado a tirar una torre habríamos ganado de igual manera la partida. Dicho esto, vamos con el siguiente rival. Pues ahora que ya llevo unas cuantas partidas con el mazo, casi que prefiero esta versión de montapuerco sin terremoto, llevando a la princesa, porque creo que condiciona mucho más a los rivales y ahora mismo robar desde el puente es bastante sencillo. Sobre todo teniendo en cuenta que el rival tiene que defender a esa princesa, si lo hace con unidades, esas unidades al no ser acompañadas por lo general van a ser desintegradas por la duquesa de Dagas. Entonces, quieras o no, te está generando todo el rato una ventaja de elixir a la vez que daño que vas conectando con las flechas de la princesa. Tiene pinta de que es otro brazo de gigante, ya os digo que no hay mucho más en el meta que gigante y sabueso de lava. Nos acaba de gastar el vacío, vamos a poner el espíritu de hielo y atacamos con el montapuerco. Por supuesto por la torre que tenemos dañada. Creo que no va a pegar, lo veo muy difícil con los bárbaros bloqueando y con la duquesa de Dagas disponible. Tiramos lanzafuegos aquí. Si nos hace algún tanque desde atrás o cualquier cosa así, intentaríamos ciclar otro montapuerco. Vamos a tirar los esqueletos pero simplemente por rotar. Realmente el golpe del bárbaro nos daría igual porque en esta torre hemos recibido más daño. Voy a hacer eso. Tiro princesa, condiciono al rival que tenga que gastar una carta y así podemos defender más tranquilamente. Como veis, ahora por ejemplo gasto las flechas, pues eso significa que voy a tener lanzafuegos disponible. Lanzafuegos disponible entre comillas, porque recordad que tiene el vacío, lo que pasa que la idea es que lo gaste la torre Tesla, que por cierto no la he situado muy bien porque como veis no está en el centro del mapa. Eso sí, la protección ha sido espectacular. Espíritu y hielo para rematar y ese gigante que ya se va al suelo. Tenéis que estar muy pendientes ahora mismo en Clash Royale contra el vacío porque si no os va a deshacer las estructuras y os vais a quedar con cara de boludos. Lanzafuegos que me va a ayudar a tradearme a los bárbaros, que por cierto, que los gaste ya evolucionados me viene bastante bien. En principio no tengo que hacer mucho más, quitado que quiera poner unos esqueletos. La lanzafuegos se va a quedar con vida, va a defenderlos a todos. Ya tengo el caballero Evo para bloquear las dagas de la torre, se haga un ataque con monta y por supuesto va a volver a aparecer una princesa al puente para seguir robando. Es que es molesta la jugada. En este caso porque defiende con pescador, que se va para la línea que él está atacando y oye, medio medio. Pero es, ya os digo, una jugada bien incómoda para los rivales. Tiramos lanzafuegos, vamos a ver qué hace. Mirad dónde voy a situar la Tesla. Cambiamos rotundamente los posicionamientos en esta defensa porque necesitamos que el pulso eléctrico nos vaya también defendiendo a los esqueletos del cementerio. Tiramos espíritu de hielo, tronco, la Tesla ya se centra en el gigante. Hay que decir que yo esta defensa te la firmo. Defender así en ese tipo de situaciones creo que es de bastante pro player. Medios monta, si tiras los bárbaros estás condicionado a perderlos porque está la princesa en el campo de batalla, el pescador no tiene sentido porque sí, ganas el traer a esa princesa, pero yo juego bien atrás para evitar dramas. Uf, esas flechas igual son un poquito de calentado. Pensad que... Vale, ahora sí tengo que defender al mago, no he dicho nada. Vamos a poner aquí los esqueletos por si tira el vacío, perfecto. Vamos a poner el espíritu de hielo también. Ahí está. Salvamos a la lanzafuegos, salvamos a la Tesla, el gigante que se ha ido al suelo. Casi os diría que vamos a atacar por aquí para que el rival no tenga dagas en la torre y no pueda poner tan fácilmente el pescador. Bueno, eso de fácilmente, amigo, creo que no era situarlo arriba al puente. Definitivamente no es por ahí. Vamos a poner princesa para intentar robarle de nuevo al rival. Ponemos el espíritu de hielo para lo que pueda parecer. Ahí está la bruja, ganamos otro golpecito de princesa. Vamos a ciclarle rápido porque seguramente nos quiera hacer gigante en breve. Ahí lo tenéis. Metemos montapuerco, metemos el caballero para bloquear las dagas. Yo en lugar del mago habría gastado a los bárbaros porque lo que hace daño es el montapuerco y no el caballero. Lo bueno de que haya gastado el mago evo es que nuestras defensas pueden ser algo más tranquilas. Si viene el mago evo detrás del gigante, llévate cuidado porque puedes flipar en colores. Vale, vamos a hacer una cosa. Tesla con el pulso eléctrico para ganar tiempo. Ahí está, perfecto. Stuneamos a los bárbaros, eliminamos esqueletos. Como el gigante se estaba distrayendo con la primera Tesla, no hacía falta terminar de eliminarlo. Por eso está inútil ahora mismo la estructura de la Tesla. Ese pulso eléctrico es una barbaridad. Tiramos otra Tesla aquí, tiramos otra princesa. Si nos mete las flechas ya sabéis que podemos poner una lanzafuegos. El vacío no tiene sentido porque hay otra Tesla todavía ayudándonos. No hay que defender a ese gigante, a ese bat, a ese pescador casi que tampoco. Solo le vamos a poner los esqueletos por aquí. Tiramos otra Tesla. Al final estas Teslas ya las tiramos para, aparte de defender el cementerio como si fuese una mosquetera, ir ciclando la Tesla evolucionada que es la que realmente es útil en defensa. Ya la tenemos de nuevo. Vamos a meter por aquí otra vez el monta. Tenemos al pescador distraído. Y acabamos de tradearnos tranquilamente a los bárbaros del rival. El monta conecta. Vamos a poner caballero aquí para ir defendiendo. La Tesla, como veis, de nuevo abajo para que genere el pulso eléctrico que vaya eliminando esqueletos. Limpiamos zona con el tronco. La lanzafuegos la tengo bien atrás para que no le pueda dar con las flechas. Metemos monta puerco, lanzafuegos por si aparecen barbaritos o algo por el estilo. Y así conseguiríamos ganar la partida, amigos míos. No es un matchup nada fácil. Tiene vacío, tiene flechas. Tampoco tienes tú las mejores herramientas para eliminar a los bárbaros o poder quitarte en medio al cementerio. Pero hay que jugar de esta manera. Aprovechando los pulsos eléctricos de la torre Tesla Evo. Y sobre todo jugando mucho con princesa y lanzafuegos. Señores, dentro, siguiente partida. Lo sé, había dicho creo que la anterior iba a ser la última. Pero ha sido tan épica que digo, tengo que jugar una más. Y este señor lleva princesa de torre. O sea que, en principio, partida tranquilita. Torre Tesla y esqueletos. Torre Tesla y esqueletos. Puede que llegue un mazo muy parecido al nuestro. Puede ser que tenga excavadora. Yo ya estoy viendo una princesa al puente. O sea que la vamos a utilizar por aquí para robarle a este señor. Un golpecito. Vamos a ver qué hace. Te llevas dos golpecitos, creo, ¿no? O el mago hielo está bastante fuerte. Vale, solo un golpe. Que de todos modos, un golpe son 224 de daño. A mí, sinceramente, me compensa. Por tres delixir. Sabiendo que el rival lo tiene que defender. Y sabiendo que yo no tengo que defender a esa unidad por lo general. No ser que haga un tanque por delante. Está bastante bien. Ya sé lo que lleva. Ballesta. Caballero, mago de hielo, esqueletos. Torre Tesla. Ballesta de toda la vida. Vale, ¿cómo vamos contra Ballesta? Pues vamos a inventar. Dejadme cocinar porque sí que es cierto que no tengo hechizo fuerte y que llegar a su torre va a ser complicado. Por el tema del tornado, el mago de hielo y la torre Tesla. Oye, que mi lanzafos conecte, nada mal. Vamos a seguir robando con la princesa al puente. Que, por cierto, sí que mete daño la lanzafos, ¿no? Si la princesa ha metido 224, la princesa ha metido como... O sea, la lanzafos ha metido como 600 de daño la torre del rival. Lanzafos por aquí. Yo, la verdad, me voy a complicar poco la vida. Voy a poner el montapuerco. Creo que es lo más seguro para defender a esa ballesta. Y ya veremos más adelante cómo la defendemos. Mi intención es defender principalmente con torre Tesla. Con el caballero Evo y tratar de utilizar al montapuerco lo menos posible a no ser que nos empiece a desticlar. Que nos active la torre nos da igual porque, sinceramente, creo que en esta partida el monta no va a llegar ninguna vez a no ser que le saque mucho elixir. Princesa otra vez al puente. Yo sé que es molesto. Otros 224 de daño y yo no tengo que defender al mago de hielo. Ya tengo al caballero evolucionado, pero me rentaría mucho tener también la Tesla evolucionada disponible para esos pulsos eléctricos. Por lo tanto, voy a situar la torre Tesla arriba para quitarme de medio al caballero. Mira, lanzafuegos para robarte, mi rey. No tiene, la verdad, que no tiene otra utilidad. No había contado con que la Tesla tenía pulso eléctrico. Mi intención era salvar a la lanzafuegos con los esqueletos aprovechando el retroceso. Uy, espérate, porque pelearse con este señor está complicado. Vamos a meter el monta aquí y hacemos que la torre Tesla vaya muriendo por su propio peso. Porque, sinceramente, veía complicado tratar de ganar el intercambio. No gastamos las dos evoluciones, que pueden ser bastante útiles. Le vamos a poner aquí princesa al puente. Preparamos la Tesla aquí en el medio para quitarnos del mapa el caballero. Para quitarnos cualquier montapuerco, cualquier torre Tesla que él quiera poner. Caballero aquí para frenar el escudo del suyo. Otro pulso eléctrico que va a aparecer. Ahí está. Se frena el mago de hielo. Se frena la torre Tesla. La eliminamos prácticamente con la lanzafuegos. Y metemos monta a la carga. Pobres esqueletos, mi rey. Se han ido al suelo. Mira, vamos a robar. Aprovechando la princesa al puente. Preparamos el tronco. Creo que esa princesa sí que pega dos. Ufa, amigo. 448 de daño. Ya es una cifra bastante más épica. Está cerca de ser un cohete. Bueno, de hecho, creo que es más o menos lo mismo que un cohete. Tiramos el espíritu de hielo por aquí. Esqueletos para seguir ciclando. Cuidado con el monta, mi rey. Cuidado con el monta. Vale, he tenido que gastar tornado. O sea que aprovechando que está el caballero ahí, lanzafuegos al puente. Torre Tesla aquí para protegernos. Perfecto. Le vamos a ganar el tradeo a la suya prácticamente. Sin tener la evolución de la nuestra. Caballero delante de la torre. No hay torre Tesla por lo menos para proteger. No me voy a complicar mucho la vida. Si me está desciclando, evito problemas poniendo ahí el monta puerco. Preparo el tronco por si fuese útil. Pero como vemos que el monta ya se va a quitar de en medio a la ballesta. Sobra. Si tuviese duquesa de daño, sí que tendrías que acompañar con tronco. Porque evidentemente perderías mucho más rápido al monta. Destacar que este señor ha tirado un pre-ick de princesa y no le ha salido. Así que ahí va, mi rey. A ver cómo te defiendes de esta. No sé si gastará. Uy, espérate. Porque si gastas eso, puedo salvarla. Y además me permite esticlar otra si no puedo salvar a esta. Pero vamos, que le gana el tradeo al caballero. Se lo voy a ganar al mago de hielo. Y ahí tengo otra princesa disponible. Voy a situar la Tesla arriba. Porque la torre Tesla Evo en alguna situación, si la ballesta consigue conectarme, me podría salvar gracias al reseteo. Tiramos otra princesa al puente. Seguimos molestando. Espíritu de hielo por aquí. Metemos otro montapuerco. Vamos a tirar aquí el tronco para seguir raspando la torre del rival. Ahí está su Tesla evolucionada. Dejamos que la lanzafuegos vaya conectando sobre diferentes cartas. Oye, otro golpe al mago de hielo. Otros 200 de daño. Y acaba de gastar el tronco. Aquí va la Tesla con el pulsito eléctrico para ganar tiempo. Tiramos esqueletos. Tiramos monta. Voy a poner la lanzafuegos para ayudar en esa defensa. El rival ya va a hacer la sucia. La de ganar a cohetes. Y la verdad que es lo que tiene que hacer. Porque llegar con la ballesta es imposible. Metemos otra princesa por aquí. Cuidado con el monta que no se le escape. Se lo va a llevar a la central probablemente. Ahí está. Supongo que tirará cohete. Y nos quedaremos muy cerca de poder ganarle. Porque no creo que consigamos conectar. Aunque bueno, espérate amigo. Si me tiras cohete, amigo, amigo, amigo. Pues oye, hemos ganado también la última partida. De forma espectacular. Por 30 aproximadamente de daño. Señores, eso es todo por hoy. Muy guapo este mazo. Muy chulo lo de poder tirar constantemente. Ponicionas al puente. Y eso que la tengo a nivel 14. Imagínate el daño que estaría metiendo. Si la tuviese a nivel 15. Así que si te ha molado este vídeo. Recuerda como siempre dejar tu like. Tu suscripción. Y utilizar el código Bale. En la tienda de cualquier juego de Supercell. Yo me despido. Y te veo en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.